Permita cambiar de tema. Usted en la última entrevista que dio para la televisión señaló que no tenía la certeza de que hoy hubiera mayor sensación de inseguridad ciudadana que hace unos años atrás. Sin embargo, la respuesta de la gente ha sido adherirse masivamente a esta campaña de Chapa tu choro y Linchalo y otras barbaries peores aún. Y en medio de la aparición de granadas en diferentes puntos de la ciudad, un policía de la UDEX muerto desactivando una niña de 12 años muerta durmiendo en su casa porque lanzaron una granada. No fue una granada, pero fue un conjunto de rataban que es lo que leemos. Un arte. Bien. Finalmente hay una psicosis, hay una sensación de terror. Incluso se ha instalado el debate de si se puede calificar como una nueva forma de terrorismo actuar de esta manera entre el ministro del Interior y el ministro de Justicia. O sea, la sensación de inseguridad crece, la gente tiene miedo de salir de sus casas. ¿Qué hacemos? Es verdad, hay una sensación grande de inseguridad ciudadana, pero de que la gente tenga miedo de salir de sus casas, no lleguemos a la exageración porque el Perú ha habido en la época de los cochebombas, terrorismo, y la gente, digamos, siempre se desenvuelve, siempre busca una solución. Es verdad, eso no quiere decir que no se trate de minimizar la inseguridad ciudadana, es una tarea que tenemos que trabajar, pero a lo que voy es que tenemos que trabajar todos juntos. Si los medios de comunicación se unieran con sectores privados, con el gobierno, con los municipios, etc., y tratamos de hacer un esfuerzo enorme, creo que habría más resultados. Por ejemplo, en el caso de la televisión, todos los días pasamos imágenes que chocan a la retina de nuestros hijos, porque una imagen vale más que mil palabras, y en muchos casos pasan imágenes repetidas para exacerbar el tema o para, digamos, subrayar el tema de la inseguridad, pero también estamos nosotros alimentando esa sensación. Eso por un lado, si pudiéramos ser un poquito más cautos con las imágenes que mostramos, ayudaría a bajar la sensación de inseguridad. ¿Deberían salir las Fuerzas Armadas, como han pedido, son varios alcaldes los que se han adherido a este pedido de salir, las Fuerzas Armadas salgan a las calles a apoyar, porque la policía no se da base? Yo creo que a la Fuerza Armada no le corresponde. Podríamos poner en peligro la ciudadanía, porque un soldado no tiene la misma preparación que un policía. Si en zonas de emergencia muchas veces hemos visto problemas de exceso del soldado, cómo sería en la calle. Entonces, no hay que, digamos, pensar que un soldado, con la preparación militar que tiene, puede hacer la labor de un policía en la calle. Eso yo no creo. Lo que sí, estamos trabajando con el Comando Conjunto es para hacer acciones cívicas, que tenga la Fuerza Armada una mayor participación en actividades de prevención, como una acción cívica en zonas como el Callao, los Barracones, o zonas donde puede haber, zonas, digamos, peligrosas. En lo que estamos, te doy un dato, por ejemplo, en lo que va este año hemos capturado más de 72 mil detenidos, bandas que estamos todos los días, estamos haciendo megaoperativos, ya no solamente en Lima, sino a nivel nacional, ¿no? Y hemos capturado más de 72 mil delincuentes, la mayoría organizados en bandas para robar casas, robar autos o extorsionar. Todo eso lo hemos puesto a disposición del Ministerio Público, que esperemos que les caiga todo el peso de la ley y un juez pueda, pues, darles una detención definitiva. Porque el problema también desmoralizante es cuando esta gente sale, ¿no? Hemos visto como el caso de más de 55, 57 personas se meten a la propiedad privada de una persona. 52 y 56 fueron dejados libres por una juez. Imagínate, ¿no? Así es. ¿Cómo se siente el policía que ha arriesgado su vida a hacer eso? ¿Cómo se siente el dueño de la casa? ¿Qué inseguridad hay que tener que nuevamente entre esta gente, no? Entonces, todos tenemos que trabajar acá. Las municipalidades que nos permitan actuar con los sistemas de observación... Están pidiendo más transferencia de recursos las municipalidades. Y nosotros estamos dispuestos a darle, en lo que es seguridad ciudadana, darle más transferencias también de recursos. Pero ellos tienen, con lo que tienen, también tienen que trabajar, porque no se trata solamente de pedir... Yo te digo, la ejecución presupuestal de los municipios, a nivel nacional, está en menos 30%, comparado con el 15 de septiembre del año pasado. Entonces, hay plata. Hay municipios que a la fecha solo han ejecutado 11% de su presupuesto. Los gobiernos regionales están en menos 29%. Pero, volviendo al tema de la seguridad ciudadana, estamos dando una serie de normas, por ejemplo, en lo que tú has señalado, de la utilización de explosivos, como granadas de guerra, en actos de extorsión. Efectivamente hubo un debate si era terrorismo extorsivo o no. Al margen de ese debate, lo que estamos haciendo es agravar el delito de la extorsión cuando se emplea armas de fuego o explosivos. Estamos tratando de, por ejemplo, ordenar el tránsito de los mototaxis. Los mototaxis también tenemos el tema de que vienen con lunas polarizadas, etc. Estamos tratando de ordenarlos para que no tengan ese tipo de mecanismos que permitan allí que se pueda cometer el delito. Y el 24x24, para terminar, porque tengo que cumplir con la pauta del canal, pero para terminar, el Ministro del Interior había dicho, el 24x24 en enero del 2016 acaba, se va a concretar esta medida. No, eso, porque tendría que ver el siguiente tramo de la reforma policial y ahí vamos a pedirle a la Policía Nacional de Perú su comprensión, pero necesitamos más policías en las calles. Y hoy día es lo que estamos haciendo. Yo mismo estoy planteando a seguridad del Estado que me reduzca el personal de seguridad porque necesitamos más seguridad en diferentes partes del país. La lógica es poner más policías en las calles. ¿No vamos a tener más policías guachemanes en bancos, en peluquerías y en chifas? Por eso estamos prohibiendo el uso del uniforme y que de esa manera, si alguna institución privada quiere contratar policías, tendrá que hacerlo cuando no trabaja y de civil. Pero los policías uniformados deben estar en las calles. Tenemos que también racionalizar las comisarías. Hoy día el 60 o 70% de personal de una comisaría se dedica a labores administrativas. Es decir, solo un 30 o 40% a la labor del patrullaje. Eso se tiene que invertir. Gracias, presidente. Yo me tengo que despedir porque, como digo, hay compromisos que cumplir en ATV. Muchísimas gracias por habernos atendido esta noche, presidente. Gracias, presidente. Muchas gracias. Buenas noches.